bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal donde consiguen las mejores noticias y entretenimiento mire usted me consigue en facebook e instagram como papelones boricuas ahí le puede dar follow like y aquí en youtube si se suscribe active la campanita para que no se pierda cada vez que subo un vídeo ahora sí vamos a la noticia que es de entretenimiento ok esto es algo de última hora en la página de la comain aparente dice que vinculan a cobo santaros en un esquema de fraude extorsión y soborno así como usted lo escucha mire por aquí en la comain tv dice escándalo vinculan a cobo santaros en un esquema de fraude extorsión y soborno la comain viene a hablar de este asunto hoy en vivo a las 5 y 55 por tele 11 así que sintonice la comain para ver qué es esto que está pasando que vinculan a cobo santaros en un esquema de fraude extorsión y soborno déjeme los comentarios de lo que piensa sobre esto porque usted es juez y jurado de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye bye bye